¡Ey! Quiero que el gracioso me la consuelva Porque la que me diga, ¿qué es mi pasaje? La dice y me guía lo que me oía Si acaso no pudiera estar mostrando Había algo que se plantaran tus carencias Yo pueda ser la vara de los santos Y ahí es el mundo de mí, a mi granera ¡Sé! ¡Vamos! 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 One more time, one more time Yeah, come on Come on, come on, come on To the Rosie Go Pagando casa na vida No mais me morrer No mais me morrer Seguiré, você me respira Eu sou uma feliz e duende Gostei do meu cabelo No mas me morrer Agora Gostei do meu cabelo Gostei do meu cabelo Você me sentiu Eu sou um suor Eu sou um desco Um desco Eu sou eu Eu estou Doi eu sou eu Eu sou eu No soy como las granotas, como que vuela de muerto el color, yo sé que la vida es fruta, y que la vida es fruta. No soy como las granotas, como que vuela de muerto el color, yo sé que la vida es fruta, y que la vida es fruta. No soy como las granotas, como que vuela de muertos el color, yo sé que la vida es fruta, y que la vida es fruta, y que la vida es fruta. ¡Gracias por ver el video!